Ahora pasa tus mejores noches en el nuevo boy de la diversión, Sodoma Disco, Open Mind. Shows, fiestas temáticas, la mejor música, con los DJ de moda, variados tragos y cocteles, super promociones. Ven y diviértete con nosotros, Sodoma Disco, Open Mind. Te esperamos todos los días, desde las 8 de la noche, Malecón Grau 229, Ex Karma, Sodoma Disco, Open Mind.